La primera es que tu puedes hacer todo lo que quieres, pero depende siempre de ti. Y la segunda es, porque tengo dos hermanas y somos cuatro mujeres y mi papá es el único hombre de mi casa. Y siempre decía, no estoy creando mujercitas, como no estoy creando mujeres que son como una mujer que está ahí, como súper así, que no sé qué voy a ser. Estoy creando mujeres fuertes. Esa es mi mamá, conmigo y la play con la niña. Y hasta hoy me acuerdo de eso, porque ella es un gran ejemplo de persona y de líder, como un líder que yo admiro un montón. Yo crecí toda mi vida, hasta los 15 años, viví en esta calle. En verdad es un condominio y nunca me gustó cosas mucho de niñas, así como, no sé, jugar con muñecas, cosas así. Yo pasé toda mi infancia jugando ahí en la calle con los niños. Entonces, como jugando pelota, fútbol, haciendo cosas en la calle. Y siempre como con mis amigos me gustaban mucho las cosas como películas de superhéroes. Me gustaba un montón de cosas que en verdad no eran muy común para niñas. Y en mi casa los gustó los días. Nunca me gustaron las películas de princesa, porque yo pensaba, qué horrible ser una princesa que está siempre ahí esperando que la gente te salve. Muchas veces hay una princesa dormida esperando que vende el príncipe y que te salve. Una princesa nunca tomó sus decisiones. Siempre está ahí esperando que la gente la salve, que la gente haga las cosas por ella, ¿no? Siempre me hace escuchar. No me gustaría ser una princesa, pero uno de los series y de los programas dibujos, cualquiera que más me gustaba cuando era niña, era el Capitán Planeta. ¿Qué conoce el Capitán Planeta? Si, el Capitán Planeta piensa en persona azul con pelo verde, sufrir. El Capitán Planeta. Toda la historia del Capitán Planeta es que un día la gente estaba súper mal, así, la parte ambiental, y la gente ya no cuidaba más el planeta. Y por eso elegimos jóvenes de diferentes partes del mundo para salvar el mundo. No sé, me parece un poco así como, ahí sí, pero son jóvenes, una persona de cada continente, y ellos son los planetiers. Son las personas que están ahí para defender y para salvar el planeta. Y el Capitán Planeta, es como la unión de todas las personas, que cuando ellos ya no pueden, no son más insuficientes, como ellos ya no pueden más salvar el planeta solos, el Capitán Planeta Redis y ayuda a salvar el planeta. Entonces, bueno, me gustaba un montón el Capitán Planeta por eso. Y el Capitán Planeta tiene su catchphrase. Su catchphrase es que el poder es tuyo. Porque el Capitán Planeta, en verdad, no hace nada, en verdad. El Capitán Planeta está ahí esperando que ellos lo llamen y digan, ya, ayúdanos, por favor. Y ellos dicen, no, no, en verdad, el poder es tuyo. De las personas que están en el planeta Terra y de las personas que están ahí, los planetiers que están ahí para apoyar a las personas de la planeta Terra, ¿no? Entonces, yo creo que el Capitán Planeta es un buen ejemplo de teoría que me gustaría ver todos los días en alza y en verdad en todo el mundo. Y por eso les voy a compartir un poco de mi experiencia, porque yo siempre me esperé un montón en el Capitán Planeta, en esa idea de que todos nosotros tenemos el poder para, como, penetrar como líder. Y por eso les voy a compartir un poco de cosas que yo creo que son los líderes que necesitan, porque esa es la historia de la sesión, ¿no? Como el que no es sobre liderazgo que el mundo necesita. Entonces, les voy a compartir tres aprendizajes. Son tres cosas que aprendí en mis tres finales y que yo les voy a compartir un poco de esos. Primero, yo creo que el líder que el mundo necesita es consciente. Consciente de sí mismo, cuáles son sus debilidades, sus parciales y, principalmente, consciente del mundo que está a su alrededor. Consciente de que pasa en la cuadra de casa. Consciente de lo que pasa en Kenia, como los jóvenes que son como los otros, que son estudiantes. Consciente de las cosas que pasan en el mundo. Que no sea una persona de si las llegan y viven en su burbuja como, no, yo vivo en Lima, y soy en el Pacífico y mi ciudad es perfecta. No hay nada malo en la pasando. Entonces, ser consciente, ser consciente de sí mismo, ser consciente de lo que está fuera de ti. Malala es consciente de cuál es los problemas de Pakistán. Él tiene su papel para las niñas de Pakistán. Como ella sabe qué tiene que hacer para que él cambie a su país. Y lo está haciendo. La primera vez que yo tomé un bus sola. Tenía 18 años. Nunca había tomado un bus sola. Viví todo en mi vida en la burbuja. Vení sin condominio con los niños. Y no sabía de tal que pasaba en el mismo barco que vivía. Y los hijos, solo me di cuenta que las dos malas pasaban en la vida. Porque los niños de mi colegio les robaron para salir de la bolsa de las personas del colegio. Yo vi en todo mi vida una burbuja. Y cuando salí de la burbuja me di cuenta que no era suficiente solo estar consciente de lo que ha pasado. Pero tenía que hacer algo. El segundo aprendizaje puede ser humilde. Humildad es la base para que aprendas cualquier cosa. No puedes aprender nada si no crees que ya sabes todo. Ser humilde es la base del aprendizaje. Y todos los niños se tienen en colegios que son un poco alternativos, así como súper diferentes de colegios normales. En mi colegio te enseñaron a aprender. Todo el conocimiento que yo tengo fue porque en mi colegio me enseñaron a aprender por mí misma. Y hasta hoy, yo estudio y aprendemos por mí misma. Nelson Mandela vivió 27 años en la prisión. Salió de la prisión y fue el presidente de África que se creó con el apartheid. Nelson Mandela no creía que era la persona más inteligente y más increíble del mundo. Nosotros 26 años en la prisión, aprendiendo a ser la mejor persona, para cuando finalmente no vaya sin libertad, poder hacer algo por su país. El deseo es aprender a poder. El Capitán Planeta, como les dicen, tienen los planetarios, ¿no? Y son esas personas. Los planetarios están ahí en la zona todos los días, pero la persona que está ahí motivándolos decían como, ya chicos, si me dicen esto ahí, es el Capitán Planeta. Cuando yo fui a vivir, en el 2013, fui a la Ciclita de Tornópolis de Brasil. Y en verdad, tenía muchos libros. Yo siento que era imposible coordinar con las personas. Fue de mis primeras empresas del dedato. Yo entrené a este libro cuatro meses después de vivir. Yo siempre quería empoderar mis libros porque yo pensaba, es imposible manejar todas las cosas que tienes que hacer. Y al mismo tiempo, yo fui a la Ciclita de Tornópolis de la Ciclita de Tornópolis y sabía que tenía que viajar esas cosas y necesitaba que las cosas seguían pasando. Yo pensaba mucho, no es posible que yo salga en la calle, me tropeé, y ahí se fue a... Todas las cosas que hacían los detalles, el espíritu de la muerte. Entonces, como siempre tuve ese objetivo de empoderar mis libros. Y es el mismo que yo pienso que es mi papel con mi hermana, por ejemplo, con mis hermanas. Porque mis hermanas son menores y vienen a mí como líder del grupo de guandas de mi familia, ¿no? Yo creo que si tenemos líderes con esas tres cosas, o... No es serían esas tres cosas, pero yo sí creo que son grandes aprendizajes que todos pueden tener en Einstein, pero cada persona tiene su propio lujo de aprendizaje en Einstein. Pero yo creo que tenemos personas así, que son conscientes de sí mismas y de todos alrededor, y son personas humildes el suficiente para saber que tienen que aprender muchas cosas para ser mejores personas, mejores líderes, y que son personas que saben empoderar. O sea, hay una frase de creo que fue Bill Gates, que ha dicho, los líderes del futuro son las personas que saben empoderar o mover los demás. Y que saben trabajar empoderar las personas y no esperan que estar ahí empoderar. ¿Alguna eso? ¿Alguna eso? ¿Alguna eso? Yo creo que necesitamos personas en todos los ámbitos de la vida. En un mes, yo no sé más de Einstein. Yo creo que nosotros no dejamos de ser líderes con los enemigos de Einstein. Y esas son las principales cosas que nos faltan para hacer la realización, que se desarrolla el liderazgo más nacimiento, ¿no? ¿Dónde están los diferenciales en el mundo ahorita? No lo sabemos. Necesitamos mejores líderes en el gobierno. Necesitamos mejores líderes en nuestras casas y con las mamás y con los papás. Está bien, ni todos nosotros van a ser emprendedores. Ni todos nosotros no somos sencillos. Como es súper chévere, si no quieres ser un sueño, es ser mamá y quieres criar buenos hijos. Está bien, necesitamos buenos líderes por todos lados. Imaginen si el presidente del Perú hubiese aprendido esas cosas y lo practicase. Imaginen si todos los líderes que están en el gobierno del Perú ahorita practicasen esas cosas todos los días, en todas las cosas que hacen. ¿Cómo sería su país? Y ahora también es mi país. ¿Qué es su caso? De verdad, yo espero encontrar a ustedes, no sé, ir acá, ir del pobre, en cualquier lugar, en dos o tres años, y ver que todas estas cosas, no solo estas cosas, pero también los valores que tenemos en esta organización, todavía existen entre ustedes. Pero, como dice el Capitan Planeta, el poder es todo de ustedes. Como el poder es mío y todos ustedes, de vivir esas experiencias y de crear sus propios organizaciones. Y eso era todo. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.